No me interesa Que me critiquen Cuando me escuchen cantar Rismos de antaño Dice muy bien que en tiempos pasados Con marímbula, clave y bongo Tocaron un son cubano Que decían los bailadores Hasta que salga el sol Por eso es que digo yo Con verdadera expresión Y si saben bailar un son No tienen que preguntar Rismos cubanos No me interesa Que me critiquen Cuando me escuchen cantar Rismos de antaño Dice muy bien que en tiempos pasados Con marímbula, clave y bongo Tocaron un son cubano Que decían los bailadores Hasta que salga el sol Por eso es que digo yo Con verdadera expresión Si saben bailar un son No tienen que preguntar Ritmo cubano Si sabes bailar un son Ritmo cubano Si sabes bailar un son Ritmo cubano Ya lo bailan en San Juan En Cataño, en Bayamón Ya dijeron que mi son Era cubano Oye bien Si sabes bailar un son Ritmo cubano Si sabes bailar un son Ritmo cubano Baila, 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 baila Baila un son Saysikanitan Ritmo cubano Si sabes bailar un son Ritmo cubano Si sabes bailar un son Ritmo cubano ¡Gracias! ¡Gracias! Ritmo cubano Ritmo cubano Ritmo cubano Ritmo cubano Si sabes bailar mi son Ritmo cubano Si sabes bailar mi son Ritmo cubano Gallego baila en San Juan Y Julito en Payamón Y dijeron que mi son Era cubano Ya vi el Si sabes bailar mi son Ritmo cubano Si sabes bailar mi son Ritmo cubano Ritmo cubano Unоко Ritmo cubano Gracias.